¡Gracias! 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 Peter! Vení, vení un canto, vení para acá ¿Pieter Ross, era el nombre Peter? ¿No te importa vos, Peter Rennie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieren tener más aliados? ¡Sí! ¿Quieren seguir cantando con aliados? ¡Sí! Ahora yo voy a pedir a Peter, Peter El que me ayude desde la... que tal, ¿no te va? Peter Elmends todavía sigue acá todavía sigue hasta el internet Sí. Bueno, porque tengo una situación, Peter. Sí. Que yo quiero abrir la chaca fuerte, y el otro, Peter, no me estaría de acá. Está allá. No, ya no se me está allá. Necesito... Espera, que les piense de todos, ¿no? Yo fui aquí a la visual acá. ¿Lo vieron a la visual? Ya lo vieron allá, le dijo que necesitaba un poco de barbita para una película que yo la llamaron El profesor de mi vida. Está un pibe de pachero, un pibe de móvil, un pibe de pintón, que le gustó mucho a la chica. Entonces yo pensé, ¿sabes en quién? El mío. No. En Ricardo Marino. Ricardo Marino, que está en el que está ocupado. ¿Por qué le daré una oportunidad a Peter? Bueno, obvio, sí. O sea, ¿por qué le daré una oportunidad a Peter? Ah. Entonces, Peter, ¿te interesa? Sí, claro. Bueno, le voy a pegar un salario de la visual, que es otro. Espera. Adrián, ¿cómo te va? Bien. Rafa. Sí, pero va. Mirá, estoy acá con Peter para lanzar mi nueva novela. Ya me ocurrió. Sí. Con su puente conmigo. 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 Ah, te encanta la idea. Buenísimo. Vámona ya. Gracias. ¿Vámona ya? ¿Con esa? Sí, claro. No, pero gracias igual. Buenísimo. Chau. 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 No, 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 no. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!